Y hola que tal gente como están muy buenas tardes por acá les saluda su amiguito el Soma Gamer en un nuevo video y por acá en esta ocasión mi amigo Somero vamos a ver cuáles son los nuevos eventos que tendremos durante la siguiente agenda semanal si mis amigos ya salió la agenda semanal 100% confirmada por parte de Garena Free Fire y quiero que por favor participes por acá en los comentarios y me digas cuál de todos los días de la nueva agenda semanal es la que más te gusta y repórtate acá con tu épico like y coméntame desde qué teléfono estás jugando. Yo juego en un iPhone mis amigos cuéntame en los comentarios en qué teléfono juegas tú. Vamos dentro video. Así es mis amigos les recuerdo que esta agenda semanal ya es 100% oficial para el día miércoles estaría llegando lo que es el evento cambia tu destino y si mis amigos efectivamente tenemos lo que es esta skin del daño carmes y solamente que cambiándola de color pues se viene lo que es un gran reciclaje por acá. Evento cambia tu destino para el día miércoles si te das cuenta es exactamente la misma skin. La única diferencia que tenemos es que tiene unos como audífonos ahí a los lados pues ya saben pues Garena Free Fire por ahí salvando al mundo. Cracks acá tenemos lo que es la skin me gusta la verdad está bonita solamente que en color amarillo como que no llama demasiado la atención. Pero bueno te paso a explicar por acá brevemente entonces en estos momentos cómo funciona este evento cambia tu destino para la gente que está preguntando cómo funciona. Vean por acá nomás nosotros ingresemos prácticamente el juego nos estará dando bueno el evento nos estará dando lo que es un descuento al azar. En este caso me dio el 73% eso significa que pues puedo comprar uno dos o tres objetos para poder obtener pues obviamente el descuento. No importa si compras solo uno de igual manera pues siempre te va a estar dando lo que es un pequeño descuento. Elige 3 de 3 dice previo con descuento vean por acá si nosotros elegimos lo que son tres premios en este caso nos da un precio por acá abajito y si nosotros solamente compramos uno también nos estaría dando un precio. Por eso les vuelvo a repetir todo depende de tu suerte y bueno de hecho de qué tanto tú recargues así será el descuento que te estará dando. Al inicio te va a dar lo que son dos uno o dos creo yo descuentos ya después te empieza a cobrar lo que son nueve diamantes por cada uno de los giros. De igual manera al lado derecho tenemos una actualización de la bolsa de premios gratis. Tenemos solamente cinco veces para actualizar totalmente gratis lo que son la bolsa de premios. Después de esas cinco veces que nosotros le damos a actualizar bolsa gratis ya el sistema automáticamente nos estará cobrando lo que son nueve diamantes. Casi que es la misma situación de probar descuento del lado izquierdo. Vean por acá tenemos nosotros lo que son varios premios ok ahí tenemos lo que son premios. Y si yo quiero volver a actualizar la bolsa ya me estaría costando lo que son nueve diamantes. Bueno y rápidamente por acá nos pasamos para el día viernes la ruleta de tokens recarga de dioses. La gente me estará preguntando Suma por favor explícame a qué se refiere esa ruleta de tokens. Es este evento que estás observando por acá en pantalla. Un giro te cuesta nueve diamantes y seis giros te cuesta 45 diamantes. Cabe resaltar que acá tenemos lo que son las skins principales y unos tokens especiales. Si te das cuenta hay unos tokens de color verde y unos tokens de color naranja. Esos tokens te van a permitir pues obviamente ir e intercambiar lo que son las skins. Veanlo por acá es como que una torre de tokens disfrazada. Bueno yo así lo veo y si te das cuenta ya este evento está llegando a lo que son diferentes regiones. De hecho ya llegó la región de la India. Y a varias regiones pues aquí lo tenemos en pantalla. Paquete Kami de la furia. Tenemos por acá el token Kami antiguo. Tenemos también por acá token Kami ender algo así creo que se llama. Bueno ahí tenemos lo que son todos los premios. Lo vamos a pasar por acá rápidamente para que ustedes puedan visualizarlo. De ahí pues si te das cuenta hay un botón al lado izquierdo, al lado derecho perdón. Y dice intercambiar. Si nosotros le damos por ahí nos estará dirigiendo a una especie de tienda. Donde nosotros vamos a poder estar reclamando lo que son estas skins. Recuerdan ustedes los tokens de color naranja que les estaba mencionando. Pues para eso sirven. Conforme ustedes vayan dándole giros a la ruleta. Ustedes van a ir consiguiendo lo que son esos tokens. Y esos tokens les va a permitir pues intercambiar cualquiera de estas skins. Que ustedes están observando por acá en pantalla. Bueno ahí te las paso a mostrar rápidamente. Miren realmente pues al final es una gastadera de diamantes. Porque puede ser que te toquen solo token verdes. O solo token naranja. Pues obviamente o te salgan lo que son los tokens mezclados. Por lo cual si tú quieres alguna en específico. Pues te vas a estar gastando lo que son bastantes tokens. Bueno y bueno bastantes diamantes. Veanlo por acá en pantalla. Quiero por favor que ustedes dejen por acá abajito de los comentarios. Como ven ustedes este evento. Será que lo ven ustedes demasiado complicado. Demasiado estafa. O creen ustedes que vendrá de una manera pues un poquito más económico para nuestra región. De hecho yo te traje lo que es este evento. Porque casi estoy a un 89. 100% seguro de que así vendrá. Porque ya llegó así a varias regiones. Pasamos entonces a la recarga de dioses. Y bien están observando por ahí lo que son dos tokens. Tenemos un token naranja. Y tenemos un token verde. Ya les dije pues esos tokens van a servir. Pues obviamente para poder reclamar lo que son las skins. Pero la recarga de pared glue estaría llegando por 500 diamantes. O sea tú te gastas 500 diamantes. Bueno recargas 500 diamantes. Y te podría llevar lo que es esta pared glue. La pared glue está bastante insana. Me gusta. Es con temática Sakura. Pero bueno de igual manera son 500 diamantes gente. Para el día de sábado tenemos la torre del rey. Si mis amigos la gente sabe. Que la torre del rey es totalmente conocida. La torre del rey es el evento donde viene. Bueno venía anteriormente la barba del viejo. Pero lamentablemente ya no. Vean por acá tenemos el paquete guardian fénix. Acá lo tenemos en batalla. La barba del viejo todavía no regresa gente. No sé qué está pasando. No sé qué pasó sinceramente. Ya van más de 3, 4 meses de que la última vez que llegó la barba del viejo. Casi que la barba del viejo regresaba cada 3 meses. Cada 2 o 3 meses. Pero ahora ya se tardó bastante. Lo más seguro es que esté llegando para el mes de marzo. Vean por acá en pantalla. Ahí tenemos la skin de chico que estará llegando. Y para el día lunes tenemos la ruleta mágica. También tenemos un emote. Un nuevo emote. Que de hecho es como de Fortnite o algo así. Yo creo que es un emote totalmente nuevo. Una ruleta mágica con una skin de chica. Y tenemos una recarga de esqueletos. La skin de chica pues obviamente es la contraparte de la skin. Pues que te mostré hace unos segundos. Y es esta. Paquete guardiana fénix. Es esta skin mis amigos. Tiene un efecto en la parte de enfrente. Con un collar. Y en la parte de atrás también tiene una especie como de un fénix. Pues obviamente hay de color azulito. Mis cracks. Se ve bastante épico. Se ve bastante épico. Tenemos unos pantalones. Unos zapatos. Y una cabellera también con esta temática. Se ve bien. No sé cómo lo vean ustedes. Pero sinceramente yo la ruleta de chica casi que no les tiro. Casi que solo le tiro a la ruleta de skin de hombre. Bueno acá lo tenemos. Pasamos entonces rápidamente por acá al siguiente evento de nuestra agendita semanal. Tenemos la recarga de esqueletos. Y es que a mí lo que más me sorprendió sinceramente. Que este evento llegó a otras regiones. Pero como una ruleta mágica. Sin embargo para nuestra región está llegando como un evento de recarga. 500 diamantes. Asegurados mi gente. Asegurados. Te voy a pasar a mostrar esa skin. Ya que es una skin bastante épica mi gente. Es esta. Sudadera de esqueletos. Si te das cuenta tiene lo que son unos efectos en la parte de enfrente. Y en la parte de atrás. Veanlo por acá mi gente. Miren. Tiene un efecto como electricidad o algo así. No sé. Y pues básicamente es esa. Para el día martes llega la nueva diamante royal. Y si cracks tenemos una skin de chica. Y por lo que yo veo. Se ve bastante bonita. Se ve bastante guapetona esa nueva diamante royal. No sé si ustedes se la van a sacar. Yo intenté buscar. Pues obviamente esta skin. Pero no la encontré. Pero si yo la encuentro. Más tardecito les voy a estar subiendo lo que es un short. O un videíto. Para que lo conozcan. Así es de que ya sabes. Deja tu hermoso like. En esta ocasión no hay etapa de salud. Porque ya nos pasamos del tiempo. Y pues ando trabajando todavía. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Bye. Se cuidan.